Está con nosotros Laura Carballeda de la Falla Albacente Marba y candidata a Falla Mayor de Valencia de 2019. Sí, estoy alucinando la verdad. Todavía creo que ninguna nos hemos parado y hemos tenido tiempo de reaccionar un poco a la situación. Han sido unos días tan intensos de pruebas, la fonteta tan emocionante, el domingo que nos decía el jurado descansar. Vamos, imposible de la emoción. Yo no me podía dormir, la emoción de contestar todos los mensajes, las llamadas, de ver otra vez las fotos, los vídeos. Creo que los vamos a ver todo lo que podamos y más. Y ahora estoy aquí, digo, es que no me lo puedo creer. Llevo toda la vida viendo las fotos de todas las chicas este día aquí y es que ahora estoy aquí. Vamos, es alucinante. Bueno, ¿y cómo es ese momento en los pasillos de la fonteta y que de repente están diciendo el veredicto y suena tu nombre? Pues, ¿qué sientes ahí? Pues la verdad es que se vive con muchísima tensión. Pero yo voy a decir, por ejemplo, yo viví muchísimo más nervioso el veredicto de las niñas. Y eso que mi infantil no estaba. Pero estábamos todas tan, tan, tan en silencio, o sea, un silencio que yo noté mucho más los nervios. Cuando nos tocó a nosotras fue como, venga, va, chicas. Nos cogimos todas de la mano y ya empezó. Salió a abrazar a la primera. Fue como un chillido ahí enorme. Todas a correr, a abrazarla. Y, vamos, lo mismo con todas las demás. Entonces, era silencio absoluto y de repente emoción máxima. Y cuando salió el mío, he vuelto a ver el vídeo y además me acuerdo porque yo cada dos por tres cogía aire muy fuerte porque me faltaba la respiración. Y justo cojo aire, lo suelto, Laura Carballeda, Moya, y me eché las manos a la cara porque decía, madre mía, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y además, justo la segunda nombraron a la otra Laura, que eran, bueno, las dos Lauras y hemos sido pareja todo este tiempo de pruebas. Yo el tres y ella el cuatro. Y, vamos, me emocioné muchísimo. Estaba ya un poco más tranquila. Digo, no sé, ha salido gente que, personas que quiero tanto y que admiro tanto que ya estaba más tranquila. Fue alucinante. Bueno, pues ha sido muy emocionante todo lo que es Fonteta. Ya sabes que estás por lo menos en la corte de honor, como menos. Por lo menos ya no te lo quita nadie, pero sigue el proceso. Así que el proceso, el día 10, sonará la llamada del alcalde en la casa de una de las 13 y si fuera la tuya. Ojalá, ¿no? Creo que es un sueño poder, para cualquier mujer valenciana y fallera, el poder llegar a lo más alto. Me encantaría, por supuesto, como no, me encantaría, pero es una suerte estar aquí. Y se han quedado muchas mujeres en el camino y estoy muy, muy feliz. Ojalá pueda llegar a lo más alto y si no, estaré admirando y apoyando a nuestra fallera mayor de Valencia. Bueno, y ahora ya, por último, te iba a preguntar una pirotecnia, una artista, y te tengo que preguntar por una falla mayor de Valencia, como a todas. Bueno, pues pirotecnia Reyes Martí, una artista, te voy a decir, Miriam García, que es nuestra, la artista de mi comisión de la falla infantil, que desde aquí le mando un besito a Miriam y... ¿Qué más? Una fallera mayor. Cómo se olviden. ¿Pero quieres que te diga la que esperas o otra? La que quieras. Bueno, pues venga va, Mari Carmen Moyá, de 1987. Como si fuera tu madre, ¿no? Sí, no la vi ese año, pero la veo en fotos y... De hecho, ayer vi unas fotos que no había visto nunca de ellas, que llegó mi abuela a casa a comer. ¡Ay, cariño, mira lo que te traigo! Y me traía unas fotos ahí, vamos, como era un paño de mi madre. Bueno, pues a ver si se repite el sueño en casa y hay suerte y el día 10, pues bueno, pues acaba siendo la falla mayor de Valencia. Ojalá, y si no, a seguir disfrutando y muy feliz de esto. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias.